Tenía una novia preciosa 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 Sabrosa es mi fea, muy buena es mi fea Yo quiero mi fea, que rica es mi fea Que buena es mi fea, sabrosa es mi fea Tú te imaginas yo andando por el condado con esa frieta fea Pero lo que ustedes no se imaginan es que el truquito que tiene ella Yo quiero mi fea, que rica es mi fea Sabrosa es mi fea, que buena es mi fea Yo quiero mi fea, que rica es mi fea Que buena es mi fea, sabrosa es mi fea Yo quiero mi fea, que rica es mi fea Que buena es mi fea, sabrosa es mi fea Yo quiero mi fea, me gusta mi fea Que rica es mi fea, que buena es mi fea Sabrosa es mi fea, sabrosa es mi fea Sabrosa es mi fea, sabrosa es mi fea Que buena es mi fea, sabrosa es mi fea Yo quiero mi feo Me gusta mi feo Sabrosa es mi feo Que buena es mi feo Yo quiero mi feo Me gusta mi feo Que rica es mi feo Sabrosa es mi feo